Mario Bautista sueña en grande y entre los proyectos que cocina se encuentra una película, pero anhela desfilar algún día en la alfombra roja de los Oscar, como lo hicieron varios mexicanos este año. Los sueños son grandes y uno los puede materializar si trabaja y todos los días se concentra en trabajar por ellos. Algo muy importante que la vida me ha enseñado y es mi próximo tatuaje, que lo voy a guardar y lo voy a tatuar, es que sin seguimiento no hay progreso, entonces uno tiene que todos los días darle, 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 para que vea un progreso y diga, ah, y que sienta que todo lo que ha trabajado vale la pena. Mario promociona el tema Mal de Amores, cuyo video se filmó en la isla de Holbox, y agradece a sus fans por el apoyo brindado durante su corta carrera. Que los amo con todo mi ser, ellos, gracias a ellos, yo estoy aquí, gracias a ellos, pasa todo lo que pasa con mi vida y ellos, o sea, wow, les debo la vida, ¿sabes? Me levanto feliz, motivado, me levanto feliz, motivado todos los días por el hecho de tener esas personas que estén apoyando mis sueños, yo lo que siempre intento es sumarle a sus vidas de alguna manera, ya sabe, mediante música, o sea, mediante lo que escribo en las redes sociales, lo que quiero hacer es dejar mi granito de arena en cada persona que se cruce con mi persona o con mi proyecto. Mario se presentó en el Teatro de Pueblo de la Feria de Caballo 2018 en Texcoco, Estado de México. Pero fíjate que después voló rumbo a Los Ángeles, al parecer iba a la fiesta de Juanpa Zurita, otro youtuber, entonces, según información que tenemos, el cantante llevaba consigo marihuana en su maleta, recordemos que en California es legal para uso lúdico, o sea, para diversión, para entretenimiento, consumo personal, pero el problema es llevarla. Se tiene que adquirir allí, claro. Desde el punto de vista de TV y novelas. Así es, según TV y novelas, pudo acceder, el cantante se dirigía a una fiesta en casa del youtuber, como bien le digo a usted, y pues así fue la cosa. Que la cantidad que llevaba no fue tan grande. Según TV y novelas. A ver, de inmediato nosotros buscamos a la compañía discográfica, que es Warner Music, para que nos diera su versión, y ellos nos dijeron que en el aeropuerto él tuvo un problema migratorio. ¡Que es diferente! Y él envió hace un ratito un comunicado donde dice, medios de comunicación Bautistas y amigos, estoy viendo las noticias y quiero contarles que iba a Los Ángeles al cumpleaños de un amigo, y por un problema de mi visa tuve que regresar. Esto fue lo que pasó, y quiero dejarlo claro, porque afecta mi trabajo. ¡Claro! Estoy ahora mismo concentrado con la promoción de mi música, y eso es a lo que le quiero dedicar mi atención, tiempo y energía, gracias por su apoyo a mi música y a mi trabajo y a seguir dándole familia. Eso lo subió apenas Mario Bautista. Pero bueno. Cuando él regresó a México, había obviamente todas sus... ¡Fa, Fati, siempre hay falta! ¡Claro, claro, claro! Y además guardias para evitar que hubiera cualquier situación incómoda para ella, ¿no? Sí. Digo, para él, perdón. Pues mire, así está la cosa. Por cierto, que TV y Novelas informó que dos fotoperiodistas que cubrían la guardia ahí en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la noche del 27 de marzo... Cuando regresó. Así es. Fueron agredidos por pseudo-fans del cantante Mario Bautista, así como por los guaruras del intérprete. ¡Válgame! Todo con el afán de que no le preguntaran sobre la razón por la que fue deportado de Estados Unidos. Así que todo ocurrió cuando el joven cantante salió de la terminal aérea procedente de Los Ángeles, California, y se dirigía hacia su camioneta que ya lo esperaba. De pronto, entre las fans, el cantante y sus acompañantes se acercaron un par de personas que fueron los agresores y comenzaron a intimidar al equipo de TV y Novelas hasta llegar a empujones y manoteos, logrando tirar el celular de uno de los fotógrafos y golpear de la forma más cobarde a otro, según un video que difundió la publicación. Y bueno, en ese momento los fotógrafos pidieron el auxilio personal de seguridad del aeropuerto, quienes caminaban con la multitud, pero fue negada la asistencia ante las evidentes agresiones que sufrieron. ¡Válgame! También hay que saber que una cosa es que lo deporten a alguna persona, se deporte de un país a otro o al suyo propio, o que no le permitan la entrada. Claro, claro. Porque algo pasó con su visa, no sabemos realmente. Lo que sí es que aquí cuando tú te vas a subir al avión y te registras... Desde aquí, desde aquí te checan la visa. Pero igual si la visa tenía alguna anomalía en su computadora de los gringos... O llegando allá en la zona de migración, te revisan de pie a... Si es que no es cierto lo de la marihuana, ¿no? Sí. Ahora te voy a decir una cosa, desde México te revisan y hay perros que están olfateando todo. Sí, eso también. O sea, sí, no, no, por seguridad y no... Está muy raro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!